La glándula pineal podría ser la parte más importante de todo su sistema nervioso. Es esencialmente una antena espiritual, su equivalente físico de un tercer ojo. Es esencial alcanzar niveles más altos de conciencia mientras permanece en un cuerpo físico. La glándula pineal está en el centro geométrico del cerebro. Es hueco y está lleno de un fluido que contiene cristales. La calcificación hace que los cristales en la glándula pineal se adhieran a los depósitos minerales. Por lo tanto, los cristales ya no pueden ejercer su propiedad de piezoluminiscencia. Los efectos de la calcificación son los siguientes, depresión, ansiedad, bulimia, anorexia, esquizofrenia y otras formas de enfermedades mentales. La calcificación también interrumpe la secreción de melatonina. La melatonina, a menudo conocida como la hormona del sueño, es mejor conocida como la hormona central que regula los ritmos cronobiológicos y en algunos aspectos prácticamente todas las secreciones hormonales. Es secretada por la glándula pineal en respuesta a la ausencia de luz. La melatonina parece tener múltiples funciones, además de las hormonales especialmente como antioxidante, anticancerígeno. También parece jugar un papel en el sistema inmune. La calcificación de la glándula pineal es causada principalmente por el fluoruro que circula en nuestra sangre. El fluor proviene de las pastas dentales, del agua del grifo y del agua embotellada. Algunos alimentos, medicamentos psicotrópicos como el Prozac, que también se llama fluoxetina y contiene 30% de fluoruro. La glándula pineal contiene la mayor concentración de fluoruro en el cuerpo. La calcificación es la acumulación de cristales de fosfato de calcio en varias partes del cuerpo. Es un proceso natural causado principalmente por nanobacterias. Las nanobacterias son microorganismos que forman pequeñas capas de fosfato de calcio a su alrededor, principalmente para protegerlo de su sistema inmunológico. Las últimas investigaciones muestran que esta puede ser la causa de la mayoría de las enfermedades, desde artritis hasta derrames cerebrales, desde cáncer hasta dolor de espalda. Debido al horrendo sistema de la dieta, la mayoría de las personas están expuestas a muchos más de estos organismos que nunca. Las principales causas de calcificación incluyen fluoruro, atraído magnéticamente por la glándula pineal, donde forma cristales de fosfato de calcio, más que en cualquier otro lugar del cuerpo. Suplementos de calcio, con mucho la principal causa de calcificación. Si su médico le recomienda que los tome, le recomiendo que pare de inmediato. Otros aluros, como el cloro y el bromuro, calcio en la dieta, casi todos los alimentos procesados contienen alguna forma de calcio. Agua del grifo. El agua del grifo está llena de sustancias calcificantes. Agua de manantial. Destilada. Puede ser dañina a largo plazo, aunque es mucho mejor que el agua del grifo. La ceolita. Las ceolitas son minerales que se encuentran en los antiguos fondos marinos y en rocas volcánicas. Las moléculas de ceolita en forma de panal tienen la capacidad de capturar toxinas metálicas de todo tipo y sacarlas del cuerpo de manera segura. No todos los productos de ceolita son iguales, así que asegúrese de obtener una alta calidad. Arcilla de bentonita. Al igual que la ceolita, la arcilla de bentonita contiene iones negativos que atraen iones positivos de toxinas y patógenos. Puede sumergirse en un baño de arcilla o tomar arcilla de bentonita de calidad alimentaria en el interior. Tenga en cuenta que los baños de arcilla pueden no ser la mejor opción si tiene una enfermedad cardíaca. Clorella. Una serie de estudios clínicos muestran que la calidad fibrosa de la clorella se une a metales tóxicos y los elimina. Puede tomar cápsulas o hacer batidos con polvo de clorella. El sabor es lo suficientemente agradable. Cilantro. Esta hierba culinaria versátil de uso común en la cocina mexicana también contribuye a la eliminación de metales pesados. El pesto de cilantro ha sido utilizado eficazmente para la terapia de quelación por muchos. Magnesio. El magnesio tiene la capacidad de inhibir la absorción de flúor en nuestras células. Por lo tanto, al abordar una desintoxicación de metal y flúor, asegúrese de haber encontrado una buena dosis diaria de magnesio de una fuente de alta calidad, ya que esto facilitará enormemente sus esfuerzos de desintoxicación. Limpiar su cuerpo de contaminación por metales pesados y flúoruro de sodio no sólo ayudará a normalizar su producción de melatonina, sino que también mejorará su función cognitiva y aumentará sus niveles de vitalidad. La glándula pineal no es parte del cerebro. No está protegida por la barrera hematoencefálica. De hecho, recibe más sangre que cualquier otro órgano, excepto los riñones. Como no está protegida del torrente sanguíneo, acumula depósitos minerales también llamados arena cerebral. Con el tiempo, esta arena se acumula y produce calcificación de la glándula, haciendo que el líquido dentro de la glándula sea opaco y viscoso. También se sabe que el interior de la glándula pineal contiene células fotosensibles que perciben la luz. También se sabe que los minicristales dentro de la glándula tienen una propiedad de piezoluminiscencia. Esto significa que cuando se aplica presión a los cristales emiten luz. No nos sorprendería saber que en la mitología védica esta glándula está asociada con el tercer ojo. Tenga en cuenta que la glándula pineal maneja los ciclos de vigilia y de sueño. Recientemente se ha descubierto que de hecho la glándula pineal es un receptor poderoso, pero que son otras áreas del cerebro que descodifican la información recibida, como la corteza cerebral frontal. Sin esta interacción, la información recibida no podría entenderse. Desempeña un papel vital en el sueño y la sexualidad y por lo tanto en la reproducción. La glándula pineal captura así las vibraciones del espectro electromagnético traduciendo nuestras emociones, nuestros pensamientos o los de los espíritus o incluso los de otras personas a través de la telepatía. Esto ha despertado el interés de los científicos que han destacado las funciones relacionadas con la física y los fenómenos paranormales, como el trance. Los medios capturan mucha información. Esta información es registrada por el tálamo, área del cerebro que registra las actividades sensoriales. La persona realmente no comprende la información que recoge, pero su cuerpo reacciona. La lista de reacciones puede ser amplia, por ejemplo, en presencia de un alma errante, tener una sensación en el cuello, dolor de estómago, corazón acelerado, cansancio repentino, mareos, etc. En los estados de duplicación experimentados por el medio desarrolla una actividad mayor. Captura las sensaciones de los demás. A veces es difícil para el médium distinguir su sentimiento individual del que ha podido capturar. Las personas pueden estar confundidas acerca de su propia identidad, especialmente si no saben cómo ser un médium. Generalmente son personalidades críticas, autocríticas, ansiosas o incluso depresivas. Nuestra glándula pineal, también conocida como nuestra glándula maestra, gobierna nuestro tercer ojo y es el centro de la conciencia psíquica en la mente humana. Desarrollar y expandir la función y la energía de su glándula pineal es extremadamente importante porque afecta a todos los sistemas de su cuerpo físico y tiene el potencial de determinar la expansión o contracción de su conciencia psíquica. La luz solar es extremadamente importante para la glándula pineal. El sol es una forma de alimento. Los ojos, la piel, el cabello, la nariz y las orejas pueden tomar y digerir la luz del sol y deben consumirse durante al menos 30 minutos al día. Las verduras y las algas secas al sol contienen altas cantidades de vitamina D y muchas vitaminas B y yodo. Las verduras de hoja verde oscuro son extremadamente nutritivas para la glándula pineal. Esta glándula absorbe las propiedades del color verde de las verduras y las distribuye a los sistemas apropiados del cuerpo para que el cuerpo esté bien nutrido. Los alimentos correctos pueden afectar positivamente a su glándula pineal pero también pueden activar su glándula pineal el comer más alimentos crudos o al comprar una máquina de ozono para su hogar que ayudará a purificar el aire. Por mucho que la glándula pineal necesite luz también debe producir suficiente serotonina para activarse para que pueda aumentar su conciencia psíquica. La serotonina se produce cuando el cerebro está dormido. Por lo tanto es aconsejable dormir en una habitación muy oscura ya que es extremadamente nutritivo para la glándula pineal. Un desequilibrio de la serotonina puede causar un estado de ansiedad y un gusto excesivo por los dulces. Para sintetizar serotonina necesita necesitamos un aminoácido de la dieta, el triptófano. Nuestras células nerviosas lo convierten en serotonina. Cuanto más hay más neuronas producen serotonina pero por razones genéticas o porque la dieta no siempre proporciona suficiente triptófano la síntesis de serotonina puede ser insuficiente lo que resulta en una dependencia del dulce que afecta a una de cada tres personas. Esto provoca irritabilidad o incluso agresividad, estados deprimidos, estados de depresión, dificultad para conciliar el sueño y una atracción excesiva por lo dulce que afecta a una de cada tres personas. Los alimentos ricos en triptófano a menudo se asocian con grasas. Las mujeres tienden a eliminarlos espontáneamente de su dieta. También tienden a reducir las calorías que comen. Esto no es una solución. Los alimentos que naturalmente producen serotonina son los siguientes almendras, plátanos, pimientos, arroz, patatas, berenjenas, aguacates, frijoles, lentejas y algunas frutas como dátiles, nueces, ciruelas, los tomates pero también ácidos grasos que facilita la acción de la serotonina a nivel celular. El consumo de productos animales especialmente carnes y pescados a menudo tienen altos niveles de mercurio. La glándula pineal es nuestro vínculo con el universo, la matriz, el campo como lo llamó Einstein, este campo que nos hace lo que somos, uno con el todo. Además a través de esta glándula pineal descubriremos que nuestra memoria no se encuentra en nuestro cerebro, que sólo es un receptor como una antena de radio tan sofisticada que buscará entre otros nuestros recuerdos en el campo. Este campo, este mapa universal que nos une a todos, la web morfogenética, el humano puede interactuar con este campo en muchas ocasiones.